Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín, con ustedes como siempre María Camila Salazar. El 24 de diciembre, Navidad, es un día demasiado familiar. Don Cristóbal nos abrió las puertas de su hogar y nos mostró a su familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Don Cristóbal y me agrada mucho y me da mucho orgullo tener al equipo de Estilo Medellín acá en mi hogar, en mi casa, con mi familia Carolina Ochoa Montes y mi hijo Dante Zapata Ochoa. Llevamos 7 años, llevamos 7 años y pues son mi inspiración total y completa. Creo que las canciones, mi vida ahora pues es súper familiar, me da mucho orgullo este motor que tengo de inspiración y bueno, no sé, creo que la vida se ha cambiado bastante cuando era como peludo así, roquero, rocanrolero y que caro me conocía así. Don Cristóbal, tengo ya 39 años y comencé con el proyecto como Don Cristóbal cuando tenía aproximadamente 21. O sea que se imaginan pues ya soy un señor, todavía soy terco y me gusta, me gusta el arte y me gusta mucho, mucho, mucho cantar. Creo que aparte de Dante, Caro, mi familia es la segunda cosa que más me gusta hacer. Y el estilo, muchachos, estilo Medellín me encanta lo clásico, me gusta mucho, me gusta mucho como les dije ahora, me gusta mucho el bolero, la salsa y ese reggae clásico que estudié y que escuché muchos años como Gregory Isaac, Alton Ellis, Freddy McGregor. Quiero darle un gran saludo, se lo prometí a Leo, a mi gran amigo Leo de Mística, hombre, una banda que extraño mucho y que muy pronto voy a grabar con ellos un tema, explota, ¿no? No, Don Cristóbal y Car, una familia espectacular precisamente para resaltar hoy, 24 de diciembre, que extendemos una feliz Navidad para todos nuestros televidentes que pues siguen creciendo y pues que la paz y la familia los acompañen. Sergio, en nuestro día de Navidad tenemos una invitada muy especial, Natalia Santos, la mejor colorista del país, es súper buscada por todas las personas que se quieren hacer como un diseño de cabello. Natalia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Natalia, háblanos un poquito sobre las tendencias en el color del cabello. Bueno, para este 2022 las tendencias van a ser en tonalidades, colores dorados y tonos mieles y contornos muy marcados y en unicolor van a ser los colores cobrizos y chocolates. ¿Cuáles son los errores más comunes que suelen cometer las personas a la hora de aplicarse color? Porque uno ve que se comete el error pero no sabe exactamente dónde está, ¿por qué no les contamos un poquito a todos los televidentes cómo no fallaron? Bueno, lo primero que todas las personas deben de entender es que el cabello es una experiencia única para cada persona. ¿Por qué? Porque todas las estructuras capilares y la genética varían y hay ciertos procesos químicos en el cabello la cual requieren saber la pigmentación, el estado capilar, la elasticidad del cabello para que el colorista pueda hacer un buen trabajo impecable. Y muchas veces el gran error es que las personas quieren hacerse en técnicas y de pronto no tienen un buen estado capilar. Natalia, aparte de eso también eres psicóloga y asesora de imagen. Cuéntanos, ¿cómo haces para combinar todas esas profesiones? Bueno, realmente primero que todo es un trabajo que amo. Soy psicóloga profesional pero amo realmente embellecer a la mujer. amo el cabello, es la manera de empoderar a una mujer. Empoderar es la palabra clave del futuro. ¿Cuáles son sus redes sociales? Natalia, ¿no? Nati Santos. Nati Santos. Y Cicrep Peluquería. Listo, muchísimas gracias, gracias por estar acá. Una mujer empoderada, un gusto en conocerte. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. ¡Gracias por ver el video!